Bueno, os podéis llamar Roger, ¿eh? ¿Os puedo llamar Roger y Federer? Sí. O Rafa. A mí Rafa, yo es que es... Rafa me gusta... Me gusta Roger mucho, ¿eh? Es un tío elegante, un tío con clase. Claro. Pero Rafa, tío... No, si es que aquí a mí yo me pillo. Si es que a mí Rafa me gusta mucho también. Pero claro, al ser este programa, al ser esto, habéis venido a Roger y Federer. Si es que yo hoy le he visto a Rafa. Y a Rafa yo a tope. Si es que yo a Rafa le idolatro. Pero claro, siendo esto, Roger y Federer... Me da un poco de cosa por vosotros por lo que estamos diciendo aquí. Que claro, habéis venido, sois dos estrellas, joder. Y venir hoy a un programa en el que solo se habla de Roger y Federer es una putada... Bueno, lo que hay. O sea, con que pongas el tráiler de Instinto que se estrena ya... Bueno, tenemos el cartel de la serie. Sí, joder. Lo ponemos, ¿no? Y hoy voy a presentar... ¡No, vengo! O sea, te tengo que decir que sale más atractivo Federer en la foto. Hombre, tú sales bastante... Tiene una mirada picarona, ¿eh? Bueno, es que no la tenéis que ver en vivo, ¿eh? O sea, ¿me está mirando a mí o te está mirando a ti? ¿Me está mirando a todos? Es que es como esto de... Es como Jesucristo, es como la Yoconda. Nunca sabes exactamente... Me da un poco de cosa. Me está incomodando muchísimo. Me da un poco de cosa. Oscar Casas y Mario Casas han venido a presentar Instinto. Ahora sí. Eso es. Ahí te doy la razón con Federer. Ahí hay más elegancia. Hay clase ahí, ¿eh? Hay clase. A mí, tú tienes mucha presencia física también. Tienes más cuello que él. Es cierto. Tengo cuellazos. Tienes más cuello que él, ¿eh? Sí, tengo un buen cuello, sí. Nos vas diciendo eso mucho por ahí. No, es que tengo un cuello que flipa. No, pero me dice que tengo bastante cuero, un cuello así como de toro, ¿sabes? Somos familia con... Tú también tienes buen cuello, ¿eh? Sí, sí, con poca mandíbula. Se convierte en una cosa que se nos... O sea, yo puedo hacer como un dedo, ¿sabes? ¿Cómo dices? Es como toda una unión de... Ah, vale, como si fuese un pulgar. Sí. La cara y el cuello como un pulgar puesto así. Solo un trozo de carne. Hombre, te van a caer una cantidad de memes después de haber dicho esto. Te van a hacer, vamos, la de Dios. Es verdad. Pero es verdad, tenéis como de piloto de karts, ¿no? Como de gente que... Muy Alonso, muy Alonso. Muy Alonso. Sí, solo un poco más... Vale, voy a dejar esto que hago. Bueno, lo pongo así, ¿no? Lo pongo así un poco. Vale, ya está. Vale, ¿qué hacemos? Antes de hablar de la serie, hablamos un poco de Roger Federer. Hoy en Roger Federer. Venga. Y luego hablamos ya de la serie. Venga. Vale, ¿tenéis algún momento favorito de Roger Federer, que recordéis? Bueno, nosotros... Él jugaba bastante al tenis. Él podía haber sido Roger Federer. Bueno, bueno, bueno. ¿Pasa que no quiso? No, 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 no quería tampoco abusar. ¿Pero tú jugabas al tenis en serio? Sí, 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 he jugado al tenis. ¿A qué nivel? A maté, a maté. A nivel un poco de mierda, porque no... He ido dos años, en plan, cuando tenía 13 años. O sea, estáis desmontando la farsa enseguida. Vosotros mismos lo de eso, se está cayendo. Yo le digo a la gente que por mí me dicen, ¿cuáles son tus deportes? Y siempre digo tenis, pero he jugado... El surf. El surf. Tú surf, ¿no? Ya has visto un par de fotos tuyas de surfeando. Y tú jugabas al tenis también, ¿no? Yo jugaba, lo que pasa que un poquito más profesional. Sí. Pero lo que pasó fue que en el primer partido que jugué, rompí a llorar, me cagué vivo. Me cagué y le dije a mi madre que nunca más quería jugar al tenis. Y era, cuidado, y tenía talento, ¿eh? En el primer partido que jugaste como de competición. Me puse a llorar, perdí y me puse a llorar. Y mi madre me dijo, chaval... No vales para esto, ¿sabes? Joder, tu madre faltosa. Pero chaval, ¿pero dónde vas? Asqueroso. Sí, sí. Te has flipado y mira ahora. Pero yo, en general, todos los deportes. Toco un poco todos los palos. ¿Qué más manejas? Fútbol. He visto antes aquí que me había flipado. Claro, tengo aquí documentación de los dos. Y en la parte de Mario pone, ¿verdad? Que pone, juega al tenis. Pone, camina por la montaña y hace descenso. ¿Descenso de qué? ¿Eh? ¿Descenso? Descenso no he hecho en mi vida yo descenso. En mi vida. ¿Y por qué pone aquí...? He descendido por otros sitios, pero lo que es el descenso... Como tal, no es mi vida. Pimpón. La sonrisa pícara, ¿eh? El pimpón... El pimpón... Este llora el pimpón todos los veranos. ¿O no? Mientas. Le pones... Te pongo, pero fino. No, pero... Pero no seas así con tu hermano. No, es que no es... Yo estoy... O sea, a mí no me importa porque no es verdad. ¿Qué no es verdad? Pues que... ¿Qué soy yo mejor que el pimpón? Igual que papá antes nos ganaba y ya le empezamos a ganar porque está más mayor. Te está empezando a dar a ser a ti igual. Ojo, ¿eh? Ojo, que te ha venido el resto del saque. O sea, qué pena que no tenéis aquí una mesa de pimpón porque te digo, le pegaba un palizón a la misma y me flipas. Millo, ¿tenemos mesa de pimpón? Pero porque es una rata. Juega como una ratilla. Juega como una rata. Porque juega a parar. Juego ratilla. Juega rata. Pero coge la pala así, tu hermano. Casi. Él es como una pared. Lo que hago es que a lo mejor voy a sacar como cuando le voy a dar fuertecito y lo que te hago es que te la clavo así. Ah, el saque zorro clásico. Y no arriesga, solo para. Uf, qué asco, ¿eh? No, no, no. Qué rabia. Y tú atacas. Yo ataco. Y él te la lía. Y él para. Pero ya antes o ganaba padre. Durante un tiempo ganaba padre y ahora ya no. Padre. Padre casas ganaba. A mí me hizo, es que esto me ha traído un recuerdo, porque yo tenía una mesa de pimpón en mi pueblo de chico también. Y entonces mi padre jugaba también durante bastante tiempo, me ganaba él. Cuando yo le volví a ganar, él ya se empezó a poner así y recuerdo de lo peor que ha hecho un padre en la vida. De lo peor que ha hecho un padre en la vida, que igual lo ha hecho vuestro padre. Ya años después, un día dice, bueno, va a ser una pelotillo así, pero sin mucha cosa. Jugamos a 11. Me ganó 11-9, pero yo estaba ni mirando. Y después de ganar dice, es el último día que he jugado contigo, el último partido. Para quedarse aquí el último partido y nunca más ha vuelto a jugar conmigo. No, a vuestro padre, yo no se ha dejado ganar muchas veces. ¿Casa es fader? Sí. ¿Queréis decir un par de palabras del patriarca? El patriarca es... Bueno, ayer en el hormiguero, estuvimos en el hormiguero ayer, no sé si lo han llegado a ver. Es que yo lo voy viendo con dos días de... Lo veré esta noche, lo iba a ver esta noche. Bueno, ayer mi padre es carpintero, mi padre es carpintero y ayer teníamos que meter como un clavo en un pedazo de tronco. Vale. Y ahí se notó que yo, ¿no? El talento que tengo de la carpintería, que al final está en los pedazos. Lo que te digo es, mírate el vídeo, después te miras el vídeo. Cuando tú veas el vídeo vas a entender lo que te estoy diciendo. Me ha clavado un clavo en su vida. Pero Mario, es la tirada de rollo más lamentable que he visto nunca. El talento que tengo de la carpintería. En dos toquecitos, el clavo estaba metidito y la tarjeta esta no entraba, y tú lo sabes, ¿eh? O sea, que te ganó a clavo, te ganó. No, no, a la mierda del juego del clavo me ganó. O sea, al ping-pong no. Hombre, pero si te gana a clavo, te gana a ping-pong, ¿eh? Porque el juego del clavo, yo lo he visto en el hormiguero y ese juego dice mucho a una persona, ¿eh? Muchísimo. Porque tienes que ser capaz de medir, tienes que meterla a fondo justo cuando hace falta. Como siempre, sí, sí. Por eso ya, a eso voy, claro. No, a esos juegos sí, pero al ping-pong no. O sea, que no hay más... A ver, pero claro, ¿qué hacemos con eso? Échame, échame, claro, es que me ha traído Guillo, pero son unas palas de playa. Pero claro, podéis... Sí, pero bueno, que me da igual, ¿eh? Playa, ping-pong, tenis... Pero y claro, pero ¿y cómo...? ¿Pero qué se puede competir aquí a palas de playa? ¿Eh? Claro, a ver. Tengo miedo por el público, pero por ti. ¿Eh? Dale. Vale, pero... Me gusta mucho pensar que antes de ayer estaban siendo el hormiguero, los dos. Sí, sí. Ahora en este momento. Pero echarnos más para atrás, que hay muy poca distancia. Vale. Pero ¿y cómo...? Nada, pero eso... ¿En qué consiste la competición? En ver quién... Bueno, pues a ver quién se le cae antes, ¿no? Vale. Tiro. Venga, a ver quién se le cae antes. ¡Ay! Es una rata, es una rata callejera. Dale, dale. Hombre, claro, pero... Eso no vale, tío. Pero eso no vale. Es... Era que se le caía. Acabas de ver el control. ¿Te has visto el control? Oscar, pero... Eso no vale. Pero lo que has hecho es la mente. Venga, venga. ¡Oh! ¿Eh? Sí, sí, liftado, liftadito. Te la... Queda... Vais uno a uno, ¿eh? El desempate. El desempate, ¿no? El desempate del pelo juego de la historia. Venga, otra vez la guarda en el bolsillo. Dale, dale. Él... ¡Oh, mamá! ¡Oh, a los huevos, eh! ¡Oh! ¡All right! Pues no ha ganado nadie. Bueno, esto lo he utilizado en instinto. ¡Oh, no! ¿En la serie? No, no. Sí, sí, sí. ¿Se han utilizado palas de playa? La serie tiene un toque sexual. Bueno, tiene un toque fuerte, sí, sí, sí. Tiene una carga sexual bastante. ¿En qué contexto has usado una pala de playa en...? O sea, bueno, se me ocurre alguno, pero claro. O sea, no de playa, pero... En la que se te está ocurriendo, posiblemente sea ese. O sea, todo el entrenamiento de año jugando con Padre Casas a ping-pong ha servido para... El azote liftado, ¿eh? Pero ha visto ahí cómo le he pegado así, ¿eh? Ha habido ahí un juego ahí... Has liftado muy bien. Ni ceder. Con la serie estaba entrenando. Sí, sí. Bueno, en la serie hay un club ahí que, bueno, que hay unas prácticas sexuales y entre ellas es cierto que está el azote. Lo que viene siendo el azote con pala. El azote clásico. El azote con pala. El azote con pala. Sí, sí, el azote con pala. Tú te metes a X vídeos y pones azote con pala y la que te cae. Flipas. Azote con pala, sí, sí. Tenemos un vídeo promocional, supongo, ¿no? De la serie que hace el Mario y Oscar, ¿no? ¿Lo ponemos? Cuando empiezas a decir que lo tenemos, ojalá lo tengamos, la verdad. Hemos hecho, ¿no? Es que, vamos a ver, os voy a decir la verdad. Por supuesto, como todo el mundo esperará, lo que íbamos a hacer es ponernos ahora puntos de Federer. Pero creo que no lo hemos hecho. No lo sé, igual ahora sí. ¿Lo hemos hecho? Yo tampoco lo sé. Vale, vamos a ver un... Espero que un tráiler de Instinto de Movistar Plus. Vida. Muerte. Niño. Infancia. Trabajo. Crear. Madre. Buenas noches a todos y gracias por venir. Mi socio, Marco Mur, ha vuelto a diseñar el futuro. ¿Qué es lo que te atrae de trabajar en una compañía como la nuestra? Tenéis una necesidad, pero yo tengo una solución. Te estás acostando con ella. Todos tenemos secretos que nadie debería conocer. Su hermano le necesita. Pensaba que usted también. Mi hermano es todo lo que tengo. ¿Alguna vez has tenido sexo con una desconocida? Quiero a esta zorra, fuera de esta empresa, ya. No recuerdo nada de lo que pasó noche. El trabajazo que hace... O un mamá, ¿eh? O un papá. ¿Cómo me viste? Yo te vi. ¿Tú me has visto? ¿Cómo que...? Tú... O sea, que me has visto... Un día con Ingrid, es verdad. Que estabas ahí al lado de... Ahí en Plaza España, es verdad. Y estabas con Ingrid allí y veníais de grabar. Y estabais en sangre... Bueno, no, bueno. No, es que tenía yo como lleno de rajas de sangre y me dijo, oye, ¿eso es ficción o es real? Y claro, dije, no sé qué costumbre tienes tú. Yo no sabía que estabais grabando cuando llegué allí. Dije, joder. ¿Qué le pasa? Me presentó, dijo, mira, Ingrid, es Oscar y tal. Y dije, hostia, pero ¿de qué tipo de militar? Porque estabas como de una paliza. Pero era por ficción. Era ficción, era ficción. He cortado, Mario, que con la caña que le ha dado tu hermano, estabas en proceso de lanzarle un halago a Astoral. Era cual. Bueno, ya lo has visto hace un personaje increíble. Sí. En la serie. No, bueno, todavía... En la serie, es verdad. O sea, a mí así hay... Yo es la primera... Te iba a decir una cosa, tío. Es la primera vez que salgo sin camiseta. Es la primera vez, la gente que... Es la primera vez. O sea, que no. Es la primera vez que salgo sin camiseta en una serie. ¿En Movistar Plus? En Movistar Plus. Es verdad. Pero que hace un trabajo increíble. La gente se va a sorprender, ya verás. No lo dudo, ¿eh? Yo tengo un aprecio personalizadoral. E Ingrid también. ¿Ingrid, qué tal? Muy bien. Muy bien. Ingrid es muy... Es que Ingrid viene aquí cuando viene aquí. Ingrid es muy graciosa y muy cachón de tal, pero luego todo lo que veo, todo lo que dice la gente... Con Ingrid, ¿eh? Es que yo toda la trama la he tenido con Ingrid y... Ya me contó que tú eres como paciente suyo o algo así, ¿no? Sí, y la verdad que ella es maravillosa. He hablado con ella esta tarde y me ha dicho una cosa que te haga una pregunta, Mario. Que me la he apuntado aquí a Bobby. Es que yo sabía que algo... Me ha dicho que te pregunte y no sé ni lo que significa. Me ha dicho pregúnteselo, por favor, de mi parte. ¿Has visto sexo? Sí, he visto mucho sexo. ¿Pero por qué es esa pregunta? Explícaselo tú. Es que en el club estuvimos dos semanas, lo que sale ahí un poco grabando, y eran las dos semanas del tirón, entonces yo vi sexo. Real. Ah, real fucking. Real sex. Joder, pero como documentación. Bueno, había mucha gente, habían 100 personas ahí, actores, figurantes, bailarines, algunos estaban, pues muchos están disfrazados, otros estaban desnudos. Estaban follando en la serie. Yo vi sexo. O sea, eso es lo que te puedo decir. Joder. Sexo puede ser de muchas maneras, ¿sabes? O sea, que no solo... El equipo cambió, el equipo era otro, cuando yo, porque yo esas dos semanas no... Claro, pero tú no... Yo no participaba. Tú no tienes trama sexual, claro. No, no, no. ¿Y se fueron a grabar esas escenas? ¿Y cuando volvieron, qué? Pues no, no eran los mismos. No, eran miradas, ellos se miraban entre ellos y sabían lo que habían visto. Joder, pero me están mirando como si viniesen de una guerra, ¿eh? Es durísimo. Era un equipo que llevas trabajando con ellos dos meses, feliz y... Sí. Y de pronto te volvió los... Como trauma, como un trauma, como... Te volvieron los... Te voy a decir algo muy heavy, pero tampoco... No, di, di. No, no, no. Te volvieron los caminantes blancos, ¿eh? Con los ojos azules de hemos visto horrores. Bueno, fue fuerte, fue fuerte. A mí me impactó mucho también lo que vi. ¿Pero de qué estamos hablando? Coño, pues estamos hablando de que estás... Pues si tú imagínate... La raqueta ya, un poco ya se explica todo. Claro. Pero sí, pero una cosa ya, vamos a ver, pero una cosa es la ficción, y otra cosa es lo que me estáis insinuando, que la gente, a los zorros, amparados por el paraguas de la ficción... Y hay gente que se enamoró. Estaban cayendo unos pollicios. Se enamoró. Hay gente que... Salieron parejas. Salieron parejas. ¿Hay pollicios en la serie? Hay gente que se enamoró en ese club, esas dos semanas. Tú piensa que ya estaban en pelotas. O sea, hay ya un proceso que no tuvieron que vivir. Ya se vieron así, como el chupade lo trajo al mundo. Claro, claro. Y se enamoraron ahí dentro. Hay gente que, claro... Gente de figuración igual. Claro. Que vivió una experiencia. O sea, que... De un día para otro, cuando vuelves más, te colocan en la misma posición. ¿Y es que estabais haciendo? Pues la tenía apoyada en la encimera. No, supongo que... Claro. Sí, sí. Es así, es así. Pero qué maravilla, ¿no? Una maravilla. Y claro, ¿y tú mientras tanto qué estabas haciendo? Yo en mi casa esperando. Estaba sentado. Pero es que esto me está conmoviendo, ¿eh? ¿Estaba sentado? Una orgía, como si fuese eso. Una casa rural en Ávila llena de swingers. Es mi hermano en la serie. Lo voy a meter en el club. Ya, ya, pero que me da pena que fuese el único Oscar, el pobre, el único que no vio ni una triste teta. Ingrid tampoco. Ingrid tampoco, ¿verdad? Tampoco, tampoco. Solo Silvia Alonso. Vale, Silvia Alonso, sí. Vale, vale. Y flipó. Y flipó también Silvia Alonso, ya te lo digo. Venía con la representante. Estaba asustada. Pero es que no me entra en la cabeza que montasteis ahí, porque claro, una managera habrá visto muchas cosas. ¿Qué tal va pasando? El viernes que se estrena, la gente lo va a ver. Ahí vas a poder ver un poco lo que pasa. ¿Tú qué tal lo llevaste? Ya a nivel a tu ser. Ahí te digo que hay, aparece el lobo feroz. ¿Cómo? Que aparece el lobo feroz, ¿verdad? Sí. Aparece caperucita. Es decir, el lobo feroz persigue a caperucita dentro del club. Es la típica broma que te pones una capucha en la... Pero es verdad. Hay como muchos... El perro. Juegos sexuales. El perro. Hay perro. Hay perritos también. Hay perros. ¿Habéis hecho algo? O sea, que habéis traspasado la Constitución. Ah, vale, vale. O sea, no quiero saber... O sea, que a ver si se han cometido delitos. No, no, no. Vale, vale. O sea, que os ha aportado... Sobre todo tu, Mario, que has estado allí en el cogollo otro rato. ¿Ha habido algo que ya para tu vida personal, toda esta parte tan sexual que tiene la serie, que tú digas, ah, pues mira, esto me lo apunto aquí? O sea, ¿te ha dado algún tip de algo de, joder, qué movida más guapa? Ostras, es complicado, ¿no? Es que ya lo he visto. Cuando ya se ha follado tanto... Ya lo he... Claro. O sea, lo que... Oye, no follaba. Vale, vale. Pero digo que la pregunta esta que haces a veces es lo de follar, ¿no? Ya yo viví el club esas dos semanas y lo que vi ahí ya llevo sin follar un mes. Hay un mes, un año ya, de todo lo que vi. No me ha hecho falta volver a follar. O sea, te ha dejado en barbecho. Totalmente. No, pero hay momentos fuertes que... Bueno, que no haría. Es decir, hay un momento en la serie que yo tengo una práctica sexual yo solo, conmigo mismo. Muy fuerte. Impactante. ¿Qué era? No se puede contar, pero tenía... ¿Qué elementos había? ¿Tortugas? Eso, ojo, ¿eh? ¿Cuerdas? ¿De barco? Bueno, con una cuerda ya suficiente, ¿eh? O sea, bastante. ¿Socas gordas? Sí, sí. Madre mía, macho. Mientras Oscar en casa a pajas... Es que... Este va, pero si este... ¿Este qué? ¿Eh? Me ha hecho... Es verdad. Te ha hecho el chistar de hermano menor de él. Sí. Claro, me ha hecho ahí el... Pues me callo. Es muy respetuoso tu hermano, ¿eh? Porque siendo hermano mayor te podría trolear un poco y dar algún dato así y tal. Y te ha respetado. A él lo mandamos a Irlanda pronto a estudiar. ¿A estudiar? Él estudió bastantes años en Irlanda. ¿Dónde? ¿En Dublín? En Arklou. Está a 40 minutos de Dublín. Es que esto me trae muy buenos recuerdos. ¿Has estado en Irlanda? Porque yo estuve un verano en Dublín y perdí allí la virginidad. No me digas. ¿Tú en qué? Yo también la perdí en Irlanda. ¡All right! ¿En serio? Sí, sí, sí. Última, va a empezar a haber viajes organizados allí de chavales. Es un lugar mágico. Sí, sí. ¿Pero tú no lo sabías, Mario, que tu hermano... ¿Tu hermano sabe? ...quitó el precinto allí en Irlanda. Sí, con 17 años. ¿Yo con 16? Ah. ¡Oh! Que yo desarrollé tarde. No, joder, pero no te doy qué justificar. No, pero ya lo... ¿Pero y dónde fue? Yo allí... ¿Has estado en el McDonald's que hay en O'Connell Street? Pues yo creo que sí. ¿Y eso palpetín qué? ¿Y el pie? ¿En el McDonald's? En el McDonald's. Por detrás. Por detrás. Buensísimo, de verdad. Es que hace mucho frío, ¿no? Entonces... Ya, ya, pero bueno. El petín no entiendo las temperaturas. Pero esto es un momento precioso. ¿Nos entiendes aquí, Mario? No, 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 no. Ahí ha habido una unión ahí. En lógica. Irlandesa. Claro, claro. ¿La tuya era irlandesa? ¿Mi primera experiencia sexual? No, no, no era una chica irlandesa. Pero no me he venido aquí a hablar de mí. Ah, vale. ¿Fue qué momento es aquí ahora? Sí, sí. Dios, pues yo no lo sabía, ¿eh? ¿No se lo habías contado? Pero, hombre... Sí, sí. No, no, yo me acuerdo que le escribí a mi madre... Es que yo... Sí, a ver. Pero... Con mi madre y bueno, igual todos tenemos una relación muy cercana. Date un mensaje a tu madre por WhatsApp de... Mama, a Wiki. No, 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 dejé... Ya la he perdido. Y me dijo ella, ¿qué has perdido? Y le dije yo, mamá, ¿qué va a ser? Y me dijo, ¿qué? ¿La riñonera? Y yo, la... Eso. Virginity. La de Virginity. Y me dijo, oh, ¿te llamo? ¿Todo bien? Y yo... Todo bien, ¿eh? Todo bien. Y le dije yo, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿A qué es verá? Ha sido la mejor de mi vida. Joder, y tu madre, ¿pero te contestó con emojis ella también? No, no, o sea, fue como que has perdido, no entendía. Claro, y tú poniendo la berenjena y la lluvia. Yo como mamá. Y un trébol. Y el trébol, claro. El trébol y el all right. Mario, tú, igual que tu hermano te había informado de cuando ha perdido la virginidad, ¿él está al tanto de cuando la perdiste tú? Pero igual es un buen momento ahora. En Barcelona, ¿no? ¿Eh? En Barcelona. No, sí, sí. Con la pitusa. Pero me vas a decir... Me vas a decir el nombre. Me vas a decir... Me vas a decir como pitusa o algo, que eso era un gato que tenía nuestra abuela. Era nuestro gato. Claro, pitusa era un gato. Uf, se estaba viniendo arriba, ¿eh? Pero le ibas a decir... Bueno, y con la bola de verá, con la bola de verá. ¿Eh? Llego a tener la cabeza y lo soltaba, ¿eh? Oye, te estaba viendo ya. No me acordaba que estaba... Ibas a dar un dato, si es un dato neutro, ¿se puede decir? No, no, iba a decir la chica. Pero pitusa no, pitusa era un gato, entonces no era esa. Vale, y ahora queda... Última pregunta, ¿no? La que hacemos a todo el mundo. Hay una pregunta que hacemos con dos opciones. ¿Cuál? Que es el dinero, cuánto dinero tenéis. Y sexo en el último mes. A ver, yo creo que... Mario gana en una y yo gano en otra. Y bueno, creo que todos sabemos cuál es la que gana Mario, ¿no? Ojo, ¿eh? Efectivamente. De verdad lo está diciendo. Hombre, me he ido a Mallorca. Y yo vengo... Yo vengo de un safari. Vamos a ver. Y dice, vengo de Mallorca, vengo de... Claro, y ahora me voy. ¿Y qué pasa en Mallorca? ¿Qué hay en Mallorca? ¿Qué has hecho, Oscar, en Mallorca? No, pues que uno se va de viaje y... ¿Y qué haces? Pues, pues... Eh, Oscar, ¿qué haces? Mira la mirada de... Estás todo el rato. Pregúntale a mi madre que lo sabe. Tu madre tiene toda la información al momento, ¿eh? Madre, ¿te puedo hacer un Facebook Live? Estoy desnudo. Pues eso es feo, feo. Es feo. A ver, evidentemente... A ver, él está más mayor, o sea, quiero decir... El sex appeal baja. ¡Oh, mamá! ¿No? ¿Eh? O sea, ya la cosa... Te has dicho que estás ya, Mario, te has dicho que estás ya... Bueno, verdad... Going down, ¿eh? Tú comieras... Vamos. Claro. Es verdad que tú cuando estabas en SMS... Ojo, ¿eh? O sea, era una digievolución tuya con tu edad. No. ¿Eh? ¿Eh? Oscar Insigua, que evidentemente... Es que es... No hay duda. Es que no... Tú tienes más dinero que él, lógicamente. Salvo que él tenga negocios paralelos. O sea, es mafioso. Porque tú has hecho muchas cosas. Te han pagado... Tú tienes que tener mucha pasta. Y él, aunque tiene una buena trayectoria, pero tiene 20 años, el chaval, claro. Pero bueno, estamos hablando del mes, ¿no? El mes al final que llevamos días, llevamos... ¿El dinero? No, no, no. El mes entero. 30 días. 30 días. 30 días para atrás, ¿no? Vale. No sé. A lo mejor... Cuéntate. Día sí. Cuenta. Día no, día sí, día no, día sí, día no. O sea, coito... Me estoy tirando mucho el pisto. No, no, no. Coito cuenta uno, masturbación 0,2. Fetting, rollo Irlanda, 0,6. No sé. O sea, a lo mejor... Te hago yo las cuentas, ¿eh? Coitos. El último mes, 10, 12 veces. 12 coitos. ¿Lo otro? ¿Y lo otro? Hostia. Es que claro, es que no quiero... Pues... Lanza un dato. ¿Eh? Lanza un dato para multiplicar por 0,2. Pues a lo mejor, pues también 10, 12. Vale. Con lo cual eso suma, ¿vale? Pues en total 14, 15. ¿Algo de Pétting? ¿Algo de Pétting? Yo nada, Pétting ya no... Pétting es más Oscar. Pétting hace más Oscar. Vale, por tanto... Yo el Pétting ya no... ¿Ya no lo trabajas? El Pétting nunca acaba. ¿Eh? El Pétting siempre está ahí. No, no, porque no sé... Ojo que te está poniendo en tu sitio tu hermano, ¿eh? El Pétting... Ah, pre... Hay un Pétting. Un momento, un momento. Pero es el gesto más guarro que he visto en mi vida, ¿eh? Oscar, tío. ¿Cómo puedes hablar de Pétting si... Pétting no es solo con ropa. No, Pétting es... O sea, no es solo como un frotamiento con ropa, que no llega a haber un contacto... Pero, pre, pre... Eso hay un Pétting siempre. No, pero si luego... No, pero está poniendo solo Pétting. Pétting es sin penetración. Claro, pero Pétting... Acabando con Pétting. No, no, Pétting. Pétting es que no llega a pasar. Ya, pero... De roce acabas. O... Bueno, no, no, que me haya fregado que esto va a ver mamá. O sea, que... Bueno, pero Pétting... Tu madre tomando notas. Vamos a ver, dice... Dice el pequeño, el de Irlanda, que... Pero bueno, que has estado en Mallorca, ¿no? Sí. Y bien en Mallorca. Muy bien. Vale, oye, hemos echado las cuentas... Mario ha dicho que 14,4. Con las cuentas que hemos echado. Sí. Oscar. A ver, por respeto a gente ajena, no puedo decirlo, pero te puedo asegurar que es más. Que lo soy yo. Hostia, vaya mirada de sobrado. Es normal, tío. Claro. Pero si yo no estoy poniendo en tela de juicio nada. ¿Te metes en una pelea de hermanos? No, pero yo creo que... Pues bueno, está en la edad. Está en ese momento, claro que sí. Claro. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Ha faltado coger y hacerle así. Claro que sí, joder. Vale. Pero te lo pasas bien, ¿a que sí? Vale. 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 En cero. De Movistar Plus. De Movistar Plus. De Movistar Plus. Continuar khustá.